Vamos a comenzar por analizar todo lo sucedido durante la jornada de hoy, particularmente en este Tedeum Ecuménico, porque hubo muchísimas reacciones a las palabras que entregó el Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Etzati. Advirtió que el país atraviesa por una profunda crisis de confianza en el plano político y social, por lo que llamó a las autoridades a recobrar la unidad nacional. Queremos conocer detalles y analizar un poco lo que fueron las palabras del Arzobispo de Santiago, por eso que establecemos contacto con Francesco Garcela, que estuvo durante todo este día reporteando. Y para que nos cuente, ¿cuáles de estos extractos, estos temas que se abordaron durante la milía del día de hoy, han generado muchísimas reacciones, Francesco? Así es, Vivi, buenas tardes. Bueno, a mis espaldas está la Catedral de Santiago, un lugar donde se realizó entonces este característico Tedeum, de todos los 18 de septiembre, aquí, por supuesto, las fiestas patrias, tras una ceremonia que se llevó a cabo con total normalidad, encabezada por Monseñor Etzati, quien, de alguna manera, dio un mensaje, como tú bien señalabas, bastante, bastante político, directo y profundo, en cuanto a la realidad que vive el país hoy en día. Participó, por supuesto, el presidente de la República, Sebastián Piñérez, y todos los poderes del Estado. Estuvo también el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y los presidentes de ambas cámaras, la Cámara de Diputados de la Cámara del Senado, el senador, perdón, el diputado Nicolás Monquer, y el senador Camilo Colón, respectivamente, que acompañaron entonces esta ceremonia, que, como decía, se llevó con total normalidad, y se escucharon mucho, y fueron muy bien atendidas las palabras que dio en su homilía. Entonces, Monseñor Etzati, como yo lo señalaba anteriormente, fue una homilía que, de alguna manera, impactó en cuanto a un discurso de unidad, un discurso que intentó, de alguna manera, mostrar la realidad que se está viviendo en este país, pero sin generar polémica, sin buscar, de alguna manera, llamados de atención directos o puntuales, sino más bien un discurso mucho más unitario, representando, como ya lo dije, la realidad que se vive en el país, y tuvo, principalmente, focos en los cuales esta homilía fue dirigida, el foco en cuanto a lo que se vive respecto, hoy en día, en la cultura de nuestro país, sobre todo con respecto, también, al tema político, a la confianza o desconfianza que se tiene en nuestra clase política, al aumento de este fervor que tiene que ver con la sociedad civil, que, de alguna manera, se está construyendo una sociedad civil empoderada, y que tiene cosas que decir respecto de la escena política. También se habló, por ejemplo, del acontecer de los beneficios o las desaveniencias que tiene hoy en día el escenario económico en nuestro país, y, por supuesto, sin lugar a dudas, Monseñor Etzatti se refirió al tema educacional, a este conflicto o a esta realidad que se tiene hoy en día con respecto a este tema, que es muy importante, por supuesto, para todos los chilenos. Entonces, los invito a escuchar parte de esta homilía de Monseñor Etzatti en cuanto a su discurso y a su fondo. Escuchemos. Una de las razones que está en la raíz de este malestar se debe a una crisis de confianza que se ha transformado en un virus omnipresente que contagia las relaciones de nuestra vida familiar, social, política y también eclesial. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones y hasta de la viabilidad de los proyectos propios. Esta misma desconfianza tensiona la vida familiar, nos aleja de nuestro prójimo y crea barreras entre grupos y sectores. Tanto el mundo de la educación como el religioso y eclesial se han visto golpeados por los casos de pedofilia y abuso sexual que todos conocemos. Esta es una realidad que nos duele profundamente, sobre todo cuando estos casos involucran a personas consagradas, a Dios y al servicio de los hermanos. Por esta razón, la Iglesia Universal y local ha tomado medidas muy serias para enfrentar estos delitos cuando se trata de menores y para investigar los actos impropios y falta a la probidad requerida en el Ministerio Consagrado. Desde luego que es falsa la oposición entre educación pública y privada por la simple razón que, independientemente de quién la imparta, la educación como tal es un bien público que la sociedad y el Estado deben cautelar. Es de esperar que los nuevos recursos que se espera recaudar en esta reforma tributaria vayan en ayuda de sectores más vulnerables, haciendo confianza tanto en la escuela municipalizada, potenciándola con verdadero interés, como en otras iniciativas privadas, sea en la educación gratuita o de financiamiento compartido. Es muy necesario ayudarnos a valorar las instituciones básicas del país, comenzando por la familia y la escuela, siguiendo por los tribunales de justicia, el Congreso y la Presidencia de la República. Para ello se necesita estar a la altura de las demandas sociales, destacando en los hechos dos conceptos esenciales de la construcción de un pueblo. La búsqueda honesta del bien común, por sobre todo los bienes particulares, y el sentido de servicio en todos los quehaceres ciudadanos del país. Es imposible entonces crecer en desconfianza. Tesis central de la homilía de Monseñor Etzati, ya lo escuchábamos, tema que de alguna manera fue transversal en todo lo que tiene que ver con la realidad político, económica y cultural que vive el país en este momento. Una desconfianza que de alguna manera genera violencia también. Lo vivimos el pasado 11 de septiembre con la lamentable muerte de un carabinero, Cristian Martínez, quien de alguna manera también fue parte de la homilía de Monseñor Etzati referente a la violencia, violencia y desconfianza, que de alguna manera también han generado problemas en cuanto a la credibilidad y legitimidad que se tiene hoy en día en las instituciones. Y con instituciones se refiere Monseñor Etzati no solo al poder legislativo, al poder presidencial y al poder parlamentario, sino también a la familia y a los establecimientos educacionales que de alguna manera son también las bases del acontecer nacional y de lo que tiene que ver con el desarrollo de todos los ciudadanos, de todos los chilenos. En ese mismo sentido, entonces, Monseñor Etzati hizo un llamado a una unidad real y a marginar de nuestra realidad política y nacional la desconfianza que de alguna manera está deslegitimando, entonces, como lo decía, las instituciones. Y también es importante señalar que habló de la sociedad civil, de una nueva sociedad civil, de movimientos ciudadanos y sociales como el movimiento estudiantil, que de alguna manera están interpelando la tradición que tiene la política partidista en nuestro país, pero de una forma positiva y que cuando esta forma es negativa, de alguna manera también desprestigia a las autoridades y también a los propios movimientos. Estas palabras tuvieron muchas reacciones de las autoridades, de todo tipo de poderes y que de alguna manera también se quisieron hacer presentes a la salida entonces de este tedeum y conversar de alguna manera con la prensa y con Chile con respecto de estas palabras, de esta desconfianza y de esta realidad. Escuchemos entonces las declaraciones de las autoridades del país. Creo que Monseñor Etzati ha hecho bien lo bueno y lo malo de nuestra sociedad y ha resaltado esta crisis de confianza y nos ha llamado a superar la desconfianza con fe, con vocación de servicio público y poniendo el bien común del país por sobre los intereses partidarios de grupos. Creo que es una reflexión profunda que remese al mundo político, que remese a la sociedad, que no excluye a nadie, que nos convoca a todos, pero que también, así como critica, pone también una cuota de fe y esperanza en el futuro del país. Se han cometido horrores. Yo creo que la Cámara de Diputados es una institución que debe representar a los ciudadanos y debe estar mucho más cerca a los ciudadanos. Y creo que lo más importante, la principal falencia y la principal autocrítica es que la Cámara de Diputados tiene que ser el lugar donde se logren acuerdos. No puede ser una institución que pelee todo el día, que discuta todo el día y que no llegue a acuerdos. En los 90 fuimos protagonistas de los grandes acuerdos y eso tenemos que recuperarlo si queremos recuperar la confianza. Efectivamente, nos falta diálogo. Tenemos que superar las desconfianzas mutuas que se han generado en el país. Hay que revalorizar las instituciones. Hay que revigorizar la democracia. Para eso no hacen falta estridencia, sino que, por el contrario, entregar un mensaje que todos los chilenos sean capaces de comprender y de valorar. Y, en consecuencia, hago mía sus palabras y las valoro profundamente. Por último, un tema muy importante al cual se refirió Monseñor Ezzatti es el tema educacional y para ser riguroso voy a leer las palabras que señaló el jefe de las iglesias católicas. Es falsa la oposición entre educación pública y educación privada. Independiente de quién la imparta, dice Monseñor Ezzatti, la educación es un bien público que el Estado debe cautelar. En ese sentido, Monseñor Ezzatti, de alguna manera, legitimó y valoró la educación privada y la educación de Copago. Tema muy importante y que está muy en boga hoy en día en cuanto a nuestra clase política y en cuanto también a lo que busca el movimiento estudiantil en ese sentido. Y, por lo tanto, este tema, por supuesto, generó reacciones y, por lo mismo, escucharemos a continuación las palabras del ministro de Educación, Harald Bey, que se refieren precisamente a estas palabras y en sí al discurso, a la humilidad que da Monseñor Ezzatti con respecto al tema educacional. Escuchemos, entonces, las palabras del ministro de Educación. Efectivamente, nosotros compartimos esa opinión. Nosotros creemos que son los padres, las familias, los estudiantes los que deben tomar la decisión cuál tipo de educación. El Estado no tiene que decidir por la familia si quiere educación pública o educación privada. Nosotros creemos que las dos son opciones válidas. Lo que sí, y ahí compartimos también el planteamiento que hace Monseñor Ezzatti, ¿no es cierto?, en lo que nosotros tenemos como Estado, asegurar calidad. Y ese es un desafío que estamos abordando, pero que indudablemente faltan muchos pasos en esa materia. Bien, esos fueron los temas más importantes de alguna manera que se vivieron en este Tedeum ecuménico de este 18 de septiembre de 2012. Es importante señalar también que hubo una muy baja asistencia por parte de la oposición al Tedeum y en ese sentido nos queda la duda en la realidad de por qué se dio así este hecho. Solamente el diputado Juan Luis Castro y el presidente del Senado Caminos Corona participaron de este Tedeum y de alguna manera nos preguntamos por qué fue así esa realidad, pero de todas formas ya mostramos los principales temas de este Tedeum, educación y por supuesto esta desconfianza que señala Monseñor Ezzatti con respecto a lo que sucede hoy en día en nuestro país. Viviana. Exacto, Francesco. El gran análisis es la crisis de la confianza y se atravesó finalmente a todas las instituciones de nuestro país. Te agradecemos muchísimo el contacto, todo este repaso que hiciste por las reacciones que generó esta homilía y también todo el trabajo que desarrollaste durante esta mañana, Francesco. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.